¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La manguera ya lo jala! ¡Ay, visitantes! ¡Me lo voy a guardar! ¡Espera, no está adentro! ¿Qué es esto, Millenial? ¡Ew! ¿Qué es esa madre? ¿Puedo meterlo en tu boca? ¡Se murió de reconocimiento! ¡Ay, mi cabecita! Está lleno de esas madres. ¡Qué pedo! ¿Esto es pre-render? ¿Se ve que es pre-render? No sé, güey. ¿Cómo es pre-render? Sé que no puedo hacer nada, güey. ¡Oh, oh, oh! Creo que... Mi abuelo tuvo una orgía. Creo que este juego... No sé en qué punto usa, porque esos güeyes no se ven como modelos. Se ven más bien como sprites. Ajá. Sí. Y el día se ve a la abuela, afortunadamente. Ya no tendremos que vivir con él. Se lo llevaron a su calabozo sexual. Nos está viendo, güey. ¿Asumo que la música está como súper animada? Sí. ¡Ah! Planeta Kanskla. ¡Oh! Se ve bien este juego. Más te vale. ¡Wiii! Se ven muy imágenes, porque... Sí. Se ve más modelo. Ajá, ajá, ajá. Sientan el poder del gran imperio que viene hacia ti. He capturado al malvado. ¡He sido capturado por el imperio malvado! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? Tenemos que ordenar... Uy, bueno... Hemos sido ordenados para... Para llevarte al imperador. Vichemos, todo más de hueva. Fuimos ordenados para buscar al imperador. Lo único que sé es de que tú, güey, eres un río. ¡Ah, que la chingan! ¡Es un mayor de tiempo para nosotros! ¡No! ¡Mariana! ¡Ayuda! ¡Mariana! ¿Qué grito? No, no. Tú gritaste, Marina. ¡Disparos! ¡He perdido el rastro! ¿A dónde me lo llevan de todas formas? ¡Chúpame esto, cabrudo! Tú eres, Mariana, la ultra intergaláctica cyborg. Cyborg E. Y tú eres la persona que ha secuestrado al profesor. Puedo decirla por tus caras. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se cae... Se frenó todo. Pantalla azul de la muerte. ¡Premieres! No, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Qué quieren? No, güeyes. No, seguimos grabando, idiotas. Ah, es que... Te dejaste de escuchar. No, es cierto. Seguimos grabando. Se congeló la imagen. Pues, por claro. ¿Ya está bien? Ya. Sí. Sí, ¿cuál pantalla azul de la muerte? ¿Sabes? Yo ustedes... ¡Ay, qué puto! Pues, literalmente, te quedaste ahí parado. No, es cierto. Ustedes fueron... Toda la imagen se nos congeló a nosotros. Ustedes fueron... Se quedaron mensos porque... No sé, bueno, última vez te desconectaste. ¡Lee la línea! Ellas están de la muerte. ¡Lee la línea! Ve a ese... Ve a ese... Ve a ese... A mi villa llamada... ¡Aldea, puta madre! ¿Quieres hablar? Para conocer a Geold. Lee bien. Para conocer a Geold. Si quieres hablar, bueno, ya. Me voy. Brinto demasiado. Ah, me voy con el D-pad. Ok. Salto con este. Ahora le premio. ¡Ah, fuck! Ahora le voy. Ah, controles de... ¿Tienes Mega Man? Sí, pero es... Ah, ya, ok. ¡Mi carita! ¡Ah, fuck! ¡Qué bello! No sé si sea el bueno o el malo, güey. No sé. Ah, ok. Los agarro las cosas y las aviento. Sí. ¡Pum! Y... Creo que no puedes. Estos son buenos, estos son malos. No, porque todos pueden ser violentos. No, no puedes cargarlos. ¿Por qué todos tienen que arreglarse de que están traumatizados por algo? Sí, porque son salto con A y... Salto con A y agarro con B. Ok. ¡No! ¿Lo habías escuchado de este juego, Tomón? No. Busqué en internet Juegos Oscuros del 64 y salió esta madre. Ya veo por qué es oscuro. ¿Se ve cool? No puedo ver nada. Pero yo sí lo puedo ver porque estoy jugando, pero ustedes no. Yo sí puedo ver. Sí, ok. Se ve tiene una gorra. Tal vez se les puedes hablar y no tendrías que estar atacándolos. Ah, sí. Sí. Porque tienen los globitos de texto. ¡Ofinamente estoy esperando por ti! Soy Neptun. Todo es apoderoso. Este es el planeta Cáncer. Donde los cáncers viven. ¡No, no! Así es, aquí matamos gente. Nuestra raza es amigable. Todo porque el emperador se llevó muchos a volverse malvados, pero nosotros somos de los buenos. No lo olvides. Con las poderosas tropas se invaden para planetas y tendrán de gobernar el universo. No estoy seguro quién secuestró al profesor. ¡A tu profesor! Pero supongo que fue el malvado emperador. Kim Jong-un. Debes rescatarlo. De lugar a lugar debes usar las puertas para bla, bla, bla. ¡Ve! ¡Oh, fuck! ¡Qué es tanto! ¿Usa este clan bomb? Que abre la puerta. Ah, ok. Gracias. Abre la puerta. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, chingada madre! Tienes una bomba. Tienes que usar una chingadera. ¿Seguro que es ahí? Pues ya la usé, hijo. Parece que sí. Ah, ¿qué decía? ¿Qué decía estúpido? Ahí está, güey. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya ves, gané. Muy bien hecho. Ya acabé, güey. Apaga el 64. Sí, güey. Vámonos. Conoce a Kalina. ¿Cómo le decía la voz? Española. ¡Hombre! Eso fue largo. Y largo forma de ir. Me pregunto qué es. ¿Cómo has llamado a este lugar? Estaba esperándote, Marina. Pero le dice como si fuera una J-Popstar. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me estás copiando? Yo solo tengo tu look. Pero también quiero tener tus habilidades especiales. Ahora, si me voy alrededor haciendo cosas malas para otros usando tu nombre, ¿qué va a pasar? ¡Tú debes ser un dron del malvado Iberio! Bueno, a venir a este... Con esa trama como esa. Pero yo te detendré. ¡Oh, estoy tengo tanto miedo! ¡Es de tanto miedo, Marina! ¡Atrópame si puedes! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¿Deseas hablar conmigo? ¡Deja de saltar por mi casa! ¡Deja de usar el boost! ¡Para saltar sobre ella! ¡Ah, ok! ¡Doble brinco! ¡Ah, ya! O sea, brinco normal y... ¡Fuuu! ¡Guasha! ¡Guasha! ¡Ah! ¡Guau! ¡Abrazo, abrazo, abrazo, abrazo! ¡Guau! ¡Está... ¡Es que tengo que usarla! ¡Bien hecho! ¡Es que tengo que usarla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y guau! ¡Guau! ¡Bienvenido, Marina! He escuchado que tienes un problema de latitud usando bombas. Estás usando bombas para causar problemas. Si quieres una gran explosión, aquí tienes una gran bomba. Si tan solo pudieras entrar. Si tan solo fuera posible entrar a tu hogar. No, Premier, ¿por qué te vas de ahí, güey? ¿Por qué no...? Claramente tenías que hacer eso. ¿Por qué estás...? Brincas y haces tú para entrar. No es cierto, güey. Mira, no tenía por qué haber dado la vuelta. Pero hazlo bien hasta arriba. Ya me cúlale. Párale. Frame perfect. Frame perfect. Frame perfect. Ah, este, güey. Ah, puedo mandar al diablo todo. Ah, es el start. ¡Ya! 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 Dice que no, güey. Ah, ya, güey. Ah, qué quieres tú, güey. A ver. Deja de cavar. Tapea B mientras aprietas abajo para descubrir el tesoro enterrado. O sea... Ah, ya, güey. En esas madras. ¡Ah, fuck! A punto de morirte. ¡Ah, fiche varina! Bien hecho, Premier. No estoy muerta. ¡Ah, fuck! Premier, por el amor de Dios. Quiero llegar al otro... ¿Qué dices? ¡Mariana, vuelve! ¡No es! ¡Yo no intenté hacer eso! Ok, eso es... Ah, ya, ok. Aquí puedo... Maldita sea. Premier, por favor, quiero que seas maestro ya de este juego. Claro, güey. Deja de desperdiciar el tiempo de todo. Está buenísimo. Este clásico... ¡Ah, tengo que seguir cavando lo pendejo! Ah, ya. Pues sí, güey, ¿por qué se lo aprietaste una vez? Porque supuse que nada más era una vez, pendejo. No. ¿Tú qué quieres, güey? No hablaste. ¿Acaso viniste de la puerta roja? Sí, debes haber prisionado. ¡Ve en la puerta! Para ir a la siguiente área. Ten en cuenta que las puertas son... De van a ser una forma... No para regresar. ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! Premier, por el amor de Dios. No, güey. Aprende a mover tus manos. Es que... Salto largo, pero desde la parte alta de la base. ¡Wish! Es que tengo que... ¡Wish! Es increíble cómo funcionan los controles de 64. ¡Wish! ¡La neta! ¡Wish! ¡Wish! ¡Way! ¡Ya la chingada! Te fuiste muy adelante. Ya, güey. Me fui a lo tanto. ¡Lasimas! No me importan, güey. No vamos a tener el final verdadero. Aún no sé cómo jugar. Bienvenido... Bienvenido al cósmico. Hospital cósmico. Hospital cósmico. Estamos llenos de OV7. ¿Quieres pasar? Ponte el tapabocas. Bienvenido al planeta cáncer con el hospital lleno de OV7. Dice... Premier con un carajo. Mi antivirus me dice... Por favor, reiníciame la computadora. Ya veo. No puedo... Ah, ya. Tu antivirus dice... ¿Estás jugando mischief makers? ¡Haz de ser un error! ¡Haz de ser un error, cabrón! ¡Ah, que la verga! Soy el director de este hospital. He escuchado un montón de cosas de Heald. Escuché sobre Kalimba. Escuché sobre su clon. ¿Quiere secundar? ¿Lení Kravitz? Sí. Ya vete por ahí, Premier. Vete por ahí. ¿A dónde vas, güey? Pues a ver del hospital. ¡Ah, chingata madre, güey! ¡Órale, apúchale! Ya le puché, güey. ¡Yay! ¿Cuándo peleamos contra el hombre lobo? ¿Cuándo hacemos algo? Y el caballero pollo. ¿Cuándo hacemos algo en este puto juego? Más allá de... Caminar. Es solo un plataformero culero. Ni siquiera... ¡Niños y niñas! Este es el lugar más grande del planeta. Bienvenidos a la... Tierra de la Kábala. Clan Ball. Kábala. ¡Wow, papá! ¿Este es la bola Kábala? Kábala, niño estúpido. ¡Así es, hijo! El tema de este parque está lleno de emoción y acción. ¡Sígueme, hijo! Yo quería ir a Disneyland, papá. ¡Púdrete, estúpido, niño! Porque para ellos no hizo papá. Porque para ellos me falló. ¿Te has distraído otra vez parodias? No, me lo ganaste nada más. Yo soy la señorita pista. Si me das 10 gelas rojas, te enseñaré algo bueno. ¿Cómo te lo pude haber ganado si me esperé como 10 segundos a que hablaras? Si quieres mi pista, muéveme dos veces usando eso para abajo. La pelota voladora en este escenario se llaman Clan Balls. Yo soy una de esas. Tú puedes usar usando B. Una vez que usas B, le presionas hacia abajo hacia diagonal para que la llave se movea con la Clan Balls. Presiona B para controlar a la mujer. ¿La reacción si corres hacia los problemas? Soy una Clan Balls. Soy una Clan Balls. Soy una Clan Balls. Soy una Clan Balls. Ah, es que se me olvida. Perdón. ¡Órale, Premier! Si usas dos veces y la usas. Esas no. Deja al niño, Premier. ¿Cómo las usó? Con tu Hush. No, deje. Con B. Deja al niño. Premier, ya. ¡Me violan, mamá! La niña me tocó más. Ya lo usaste, güey. Eso es todo. Solo los shakeas. Pero... Ya, lárgate, pinche, niño. Premier, 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 por favor. Sé profesional. Ah, ya, ok. ¡Oh, ya! Tienes que dejarlo apretado. ¿Ves qué fácil es, Premier? Sí, no mames, güey. Estoy viviendo la gran aventura, cabrón. Ah, puta madre, está apretado dos veces B, güey. Está apretado dos veces B, güey. No apretadas B. Para el otro lado, Premier. Premier, otra vez. Tienes que seleccionar la dirección, Premier. Están como los barriles de tóquico, pero más culeros. Sí. ¿Y eso qué pedo? Lo has logrado. No es cierto. Estúpido. Pues entonces, se logra lo bien. Eso se ve tan fácil. No, sí, tal vez. Tan sencillo. Cállate, güey. Y luego, ¿cómo se usan los aritos? Tengo la menor puta idea, güey. Arito. Arito del poder. Arito del poder. Ah, creo que hemos llegado a un punto impasable. No, güey. Todavía no es tiempo. Mischief Makers. Ah, pinche Premier. Voy a tener que buscar un pinche speedrun. Me sorprendería que vean un speedrun de esta madre. Es 64. Todo tiene speedrun de 64. No sé qué hacer, güey. Mischief Makers. 64 speedrun. Hay muchos botones, güey. Así que digas, oh, no, mamá. Hay un botón, de hecho. Que no he intentado. El speedrun es de 54 minutos. O sea, Premier podría acabarlo en una obra del juego. Sí. Cabrón. ¿Qué tengo que hacer aquí, güey? Espérame. Estoy llegando. Ya entró al mundo donde tú estás. En el círculo. El círculo es un teletransportador, güey. Sí. Úsalo como si fuera un teletransportador. El que está hasta arriba. Pues lo uso. El que está hasta arriba, úsalo como teletransportador. ¿Ves apretando B? Aprieta bien, bien. ¿Y sabes qué, güey? No estoy apretando B. ¿Sabes qué, güey? ¿Qué? En el video que estoy viendo, esa madre es una estrellita, güey. ¿Y por qué no es aquí? Así que puede ser que como es un emulador cochino, no te cargó bien esa madre. Porque ni siquiera hace nada. Inmediatamente agarra el monito, se sube, emputiza y hay una estrella inmediatamente ahí. Pero en tu juego no se cargó la estrellita. Y no hizo nada antes en el nivel. Vamos a ver. A ver. Vete derecho y super rápido. Púchalea. De hecho es L o R para pasar del... Órale. Sí, por eso es un poco... Emputiza, güey, emputiza. ¿A qué hace qué tengo que hacer? Pero no al otro lado, güey. No, güey. Ni siquiera él no lo hizo. O igual y sí. A ver, shakialo. Igual y los tienes que shakialo. ¿Todos? Pero si te agarras... Ahí está, güey. Ahí está. Che mamada, güey. Pero ese no es el de hasta arriba. Que funciona igual, güey. Pero este no va a ser el final del nivel. Pero será algo, güey. Gemitas que no te sirven de nada. Pero hacia arriba, güey. ¿Hacia arriba? Premier, pues ahí están las gemitas. Oh, ya vi. Ya vi. Mamá, ya vi. Ya. Este cóbrico. Ah, puta madre. Premier. Premier. Por el amor de Jesús. Shake, 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 shake. Ah, ya. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Shakey, shakey, shakey. Ya entendí, güey. Sí. Sí. Por Dios, güey. El speedrun se ve chido de esto. Perdón por no ser un speedrunner, güey. Perdón por hacer todo lento. La neta se ve bien chido. Yo pido de la música. Suena demasiado épico. Suena demasiado épico. Suena demasiado épico. Suena demasiado épico. Suena demasiado épico para lo que Premier hace. No suena épico, güey. No manches. Ah, cabrón. Bueno, para mí es vencido como algo muy espacial. Ándale. Se escucha espacial. Ahí está. Tomi. Ahora, ¿cómo regreso? Ah, pero Premier Terco que dice, aquí hay algo, güey. Bueno, debe haber una forma de volver. Pues búscala, güey, a ver si la encuentras. Shake, shake. Porque el speedrunner. Mi comida, shake. Trae a todos los chicos a la casa. Y ellos escriben. Igualito, güey. A ver. No. Santo largo. Santo largo. Santo largo. Ah, pero agárrate. Premier. Me estás avergonzando enfrente de todo el internet. Más de lo que ya lo he hecho. De legendario Mischief Makers. Un juego con mucho... Que seguramente tiene un cult following o algo así. Es que amas a esa madre. Bienvenidos a por la terquedad de Premier. En tu terquedad. En tu terquedad. Oh, bueno, pues... ¡Fuuu! Ahí está. Shake, shake. Shake, shake. Baby beluga. Qué bueno, güey. Me da gusto, la neta. No debería, güey. Uno dándote indicaciones claras y tú dices, no, güey. Por acá. Espera. Acá está bonito. Ah, ya vi, ah, ah, ya vi, güey. ¡Ah! Ah, ah. Ver no es suficiente. Pichos con todos esos de cuatro, me cagan. Ahí está, ajá. A huevo, pendejo de mierda. Me cagan, pichos. No tienes ni siquiera un contador de esas madres. No, es raro. Solo en la pausa, al parecer. No, no, la señorita robot me abusó. Me abusó. Shake, shake. Ahí está. Ya. ¡Listo! ¡Éxito! Quiero informarle a esa audiencia que el speedrunner, cuando acabe este nivel, lleva dos minutos catorce segundos. Sí, ¿sabes cuánto llevamos, güey? Pichos de veinticuatro minutos, me estás chingando. Son los blancos a los que activan algo. Pégale. Pégale. Está en algún lado de todo este inmenso mundo. Uno de esos. Se encuentra la llave correcta. Ah, claro. Como no confío en Premier. No confío en mí. Voy a ver exactamente hacia dónde se ve ese, güey. Ah, cabrón, güey. No mames. Está para activarlo super a la izquierda. O sea, voy bien. Super a la izquierda y elevado. Super a la izquierda. La cabrón. ¿Son esas madres? Estás como yo, si tú, güey. Supongo que te pueden llevar esas. ¡Wiii! Ahí está. ¿Eh? Chic, chic. Pero tengo que llegar con la madre que lo activa, ¿no? Sí. ¿Cuál es? El que esté a blanco. Ahí viene. Ese se fue. Ahí viene, güey. Ahí viene, güey. Ese se ve ahí. Ahí está. Ahí está, güey. Sí, ahí en el círculo hay otro. Tienes que activar ese. El que está en el círculo. Voy, 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 voy. ¡En tu cagades! Ahora vas a sentir el verdadero poder del fracaso oscuro. ¡No! ¡Pinche! ¡En tu necedad! Actívalo. Ahora sí, es activa el que estaba hasta allá. Ok. Te tengo que ir por él. Ah, sí. Lo hiciste bien, Premier. Si es por ahí. Espera. ¡Ah! No, no. Ah, pero... Pero Premier dice ni madre, güey. Lo intentó. Ahí está. Ahí estaba. Si tan solo... Tengo que coordinar controles que no uso usualmente, güey. Como... No mames, es horrible. Ay, apretéme. Malita sea. Ustedes no lo vieron, pero apreté. Ya lo escuché. Se me olvida hacer esta mamada. A apuntar y... Ahí está. Muy bien, ya activado. Así llegó. ¡Fuck it! ¿Nunca te ha pasado que una mujer te agarra la cara y te empieza a decirte shake, shake, shake mientras se mueve? ¿Nunca ha pasado que una mujer te toca? Entonces ya debe estar abierto algo, güey. Ya, ya, güey. Debería... ¿Dónde? ¡Ya! Ahí está. ¡Ya! Ah, pero si tan solo... Si tan solo fue un speedrunner de... Solo. No fue la primera vez que toco un juego de Mischief Makers, güey. Solo es apretarme para agarrar cabezas. Ay, casi te caes, güey. Yo te vi. No me caí, güey. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Ya no está tu abuelo. Ahora es uno de esos. Creo que transformaron a tu abuelo. Creo que ya se murió el abuelo. Nivel 4. No mames, el speedrun se ve tan pinche cool. Bueno, ahora estamos en Picolandia, güey. Es Picolandia. Así que supongo que voy a morir mucho. Es posible. Te dije que Disneylandia, papá. A Picolandia, hijo de la chingada. ¡Órale! ¡Miro, Pepe! Deja al niño en paz para mí. No, lo voy a llevar con su papá. ¡Ah, cabrón! Ahora las cabezas atacan. Mira, ahí hay acción. Es por arriba. Premier, por arriba, por arriba, por arriba. Regresa. Ahí. Espérate, es que están pasando los boosts de Super Mario World. ¿En tu shh de Mega Man? Ya. Esa madre... Creo que con eso... ¿Para allá, no, güey? ¿A dónde vas? Tú me dijiste que para allá, güey. No, dije para arriba, ahí arriba. Ah, ok. ¿En mi bush de Mega Man? ¿Con eso lo uso o qué? Te ayuda a saltar más. Sí. Saltas más, mejor. ¿Cómo atacas aquí? No atacas. Porque literalmente lo único que estás haciendo es tomar daño. No atacas. Ah, es el pedo. O agarra y avientas. No usas todos los comandos, Premier. Hay un montón de movimientos que puedes hacer. Te voy a decir algo que es el problema. Por ejemplo, el boost se activa usando el... En este caso, el stick y derecho. Porque es los botones C. Este... ¿Qué otro comando te hay, güey? Te voy a apretar a todos los putos botones. Puedes hacer un chingo de whoosh, Premier. ¿Qué estoy haciendo, no? Y yéndote hacia arriba. Haces un chingo de whoosh. Está cabrón, güey. No mames. Está cabrón. Pinche de Otago quiere que haga estrategias de speedrunner, güey. Cuando apenas puedo tocar este pinche juego. Es que, güey, no mames. ¿Qué me vanaste el pinche? ¿Crees que lo puedo ver ahorita, petejo? No, es para que tú lo veas. Quiero que Parodias vea cómo se mueve. Es en el minuto 2.20, Parodias. A ver. Jump to the person. Por ejemplo. Speedrun. Mischief Makers para todos en casa. En speedrun.com. Buscan Mischief Makers. Es el primero. ¿A qué minuto me dijiste? Dos minutos con 20 segundos. Es de no mames. Se sube en putiza. Hace un whoosh, whoosh. El niño, güey. Espérate. A ver. Pero Premier, whoosh. Ah, está previsto jugando a la versión japonesa. Sí, porque es menos texto. Ah, claro, porque... No, niño. Güey, no manches. Ya lo acabó, no mames. A los 3 segundos acabó. Perdón, güey. Desde abajo hace whoosh. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ya, güey. Ahora sí, agarra la estrella y ya acabas. ¿Ya es todo? Ya es todo. ¿Puedo tomar más? ¿Ves? No, te van a matar pinche Premier. Ah, te cura. Oh. Y a veces solo sabía el speedrunner. No, güey. No, porque el speedrunner no le importa eso. ¿Ya acabé? ¿Se fue todo el pinche nivel? Güey, desde el piso fue un salto hasta arriba. Fue increíble. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Que invite un speedrunner. Quiero tener sus hijos. ¡China! ¿Aquí están mis hijos? Bonita señora. Por favor, encuéntralos y tráemelos de vuelta a casa. Casale con premio, eso. No te preocupes, déjame todo a mí. Tienes que llevarle todos a los niños. Check, 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 check. Puta merda. Todos a los niños del nivel se los tienes que llevar. A ver, déjame ver. ¡Pinche niño estúpido! ¡Pinche niño! ¡Aquí no me atrapas! ¡Aquí no me atrapas! ¡No mames! ¡Fuego! ¡Ven acá! ¡Te quemaste, pendeja! ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? En Japón se llama Yuki Yuki Troublemakers el juego. Ahí está tu pinche niño, estúpida. Fue el primer side-scrolling 2D para el 64. Y que se empezó a desarrollar desde 1995. Se notan los pinches sin... ¡Ah, ven para acá! Pinche mariposo. No, es porque es una mariposa. ¿Puedes agarrar esa madre? Pues debería, ¿no? No, o sí. Es un niño, ¿no? No, eso no es un niño. Para mí sí lo es. Dicen que el juego tuvo unas risteñas mixtas. El juego tuvo risteñas mixtas. Diciendo de que los críticos nos gustó la personalidad de los personajes y lo creativo que era el juego. Y los jefes. Pero que tenía una curva de aprendizaje demasiado alta. No, Tamón dice que... ¿Qué quieres, pinche hija? No, Tamón dice que no, güey. Que es mi puta culpa. Es tu puta culpa, así es. En tu puta culpa. Pero si puedes, pendeja. Ah, ¿les tengo que pisar o me dañó? Pinche niña, ven para acá, estúpido. Y que dicen que ahora el trademark de este juego es el sonido de Shake Shake de la niñita. Es que sí estaba muy fuera de lugar. Shake Shake. No lo oí, lo oiré cuando lo edite en dos semanas. Ajá, pinche niño. Haz tu premier con un carajo. Dice, posiblemente este es uno de los juegos más underrated del 64. Mamá, pinche jugo culero. Ven para acá, estúpido. Ven para acá, estúpido. ¿Cómo jugaba la gente antes en el 64? Por el amor de Dios. Con mucha práctica. Y con un control de 64 para saber cómo de moda tenías que programarte. Es que aún así, güey, es como... El bus lo manejo con el dipa, el otro, el right-left stick. Sí, porque recuerda que los C eran botones, en vez de un stick. Aún así, güey. ¿Cómo? Ajá, ya muerte, niño. Piso, sí me daña. No hay forma de matarlos, ¿en qué me daña? Opa, ¿cómo demonios hace para atrapar a los niños de la pitrone? El problema de este nivel, güey, es que agarra una de las bolas que tiene como spring. Una de las bolas que tiene spring, te avienta, hace un chingo de... Y cae exactamente enfrente del niño y lo agarra inmediatamente. Ah, qué mamada. Lo agarra desde muy atrás. Voy a ir por ese momento. Me puede ver al revés a veces si lo atrapas. No mames, no puedo, güey. ¡Pinche, niño! ¡Pinche, niño! ¡Pinche, niño! ¡Ahí está, pendejo! Ve para acá, estúpido. ¡No, no quiero! ¡Mi mamá me abusa de mí! ¿Me van a pegar estas madres? Sí. Puedes usarlo como arma y romperlas. No. Ah, pedo. Ahí está, sí salta, sí salta. ¡Pinche, niño! ¡No, no! ¡No! ¡Ve para acá! ¡Pinche, niño! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Estúpido! Ok, esas están ahí a propósito para que le pase eso. No me rendiré hasta entregar a este niño. Este era mi fin, güey. Ahí acabaré el brunche episodio. Que entregando a este pinche niño pendejo. Te faltó uno, Premier. Ese, güey. Ese no es. ¿Dónde está, güey? Deja checo. Debe ser arriba. Sí, está arriba. Seguramente sí, güey. Está de arriba. Sí, está hasta arriba. Y de un brinco, el speedrunner llega hasta arriba. ¡No más, güey! Es que no me la hiciste tan rápido, güey. No, debe ser un movimiento extraño. ¡Dios! ¡Dios! Pero está bien chiquita la pantalla, güey. No sé por qué. ¿La tienes muy chiquita? ¡Sí, güey! ¿La tienes muy chiquita, Premier? ¡Sí, güey! ¡Lo estoy diciendo que sí, güey! ¡No, perdías! Voy a llegar, güey. Me vale pito la vida, güey. Voy a llegar. ¿Será posible que llegará? Llegué más fácil acá, güey. Desde acá. Sí. Se ve más fácil. 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 Ahí estás. Ahora... ¡Coño! ¡Cárgale! ¡Ajustamente al fuego! Es el primer juego, Premier. Primer juego de la sesión de hoy, damas y caballeros. ¿Alguna vez has escuchado lo de Fistin Annal, hijo de tu chica de madre? ¡Shake, shake! ¡Shake, shake, shake! ¡Puta madre! ¡Pichea, Ben Tonker! Dice que había tiempo de reaccionar para ver el puto mapa y ver qué hacer. Pero, Premier, el speedrunner lo hizo en cinco segundos. Me vale madre el speedrunner, güey. A mí me importa mucho. Se llama Rappler. Lo encuentran en Twitch como Rappler con doble P. Bueno, al menos recuperé vida, creo. No. No lo hiciste. Sí, pendejo, sí lo hice. No lo hiciste. Sí lo hice, estúpido. Yo estaba viendo tu vida. No la viste bien, güey. Y si no lo edité en video, güey. La he estado viendo todo este tiempo. Lo edité en video, güey. ¡Pinche anuncio de Pokémon culero, güey! ¿Quieres jugar Pokémon LOL? Yo sí. ¡Ay, puto! Ahí está, Premier. Ahí está, ahí está el niño, ahí está el niño. ¡Puuh! Ahora tengo que... Ahí está, pendejo. Ahí está, güey. ¡Chinga, Tomás! El speedrunner se subió por ese hueco de hasta la orilla, güey. ¿Cómo no sé? No sé, güey, pero ahí está el pinche niño. ¡Ya, güey! ¡Gracias por vernos! No olviden darnos like, suscribirse y darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones y nuestros videos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Cargain Server. ¡JUEGA! ¡JUEGA!